Los libros de historia decían cosas Dijeron una vez, vaya por Dios, dijeron otras De repente, nada pasó En cuanto a nada, bueno, bueno, bueno Llegó mucho antes también Po, po, po Dijeron los de... En la edición del video Está muy avanzada, azada, azada Azada, azada, azada Yo, 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 yo Gracias a la técnica De la humanidad Tengo, tengo la vida Medio partida en tres Por esos medios, pero luego partida en tres O sea, imagínate Yo estoy fatal, tío, estoy Ya sabes, con las cabras Sabes lo que pasa es que hace ya mucho Que no tengo cabras Y estoy por los montes, sabes Sin las cabras A veces me siento solo Y a veces me siento un poco desconcertado Le he limpiado la entrada Por si muero antes Y me das un golpe en la rodilla Con tu piedra Y la tierra Sabia Le dijo Calla Imbécil 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 Cayó Y la tierra dijo Venga Que esto es Jesucristo Hostia, esto es Jesucristo Me lo dijo la homeopatía Esto es Jesucristo No es Jesucristo No es Jesucristo Es la Virgen Dijo La farmacéutica Chanchén Dios Dijo Dios No farmacéutica Dijo Dios Dijo todo el mundo Dijo la farmacéutica Cuanto más entiendes Menos entiendes Y cuanto menos entiendes Más entiendes Y cuando te das cuenta Se acabó todo Y acabó Acabó Y ahí además Es una cosa ya muy pequeña Sabes Que se te escapa A ti A mí A todo el mundo Se te escapa todo Corre Mucho Corre 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 muchísimo Ellos hablan ya en plan años luz Sabes Que es muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Con las computadoras actuales Van más rápido Ya casi De venga ya Venga hombre Venga hombre Así en plan ya De venga hombre Sabes Un terabyte Chaval Un terabyte A la escena Eres muy pesado Me dicen Como se puede ser tan pesado Me dicen Eres muy pesado Muy pesado Muy pesado Muy pesado Muy pesado Como dijo ya Una vez un gran cantante Un gran cantante dijo No voy a cantar más No voy a cantar más Uy este ¿Qué pasa? Pasa? Ahora lo entiendo 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 ¿Qué es lo que pasa? Pasa Pasa Yo no lo entiendo 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 Ahora te puedo decir yo Ahora Este es el porqué Este es el porqué Este es el porqué Tú lo sabrás Tú lo sabrás Y yo no Porque este es el porqué ¿Porqué? Chau 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 Chau